Dice Simba, León de León, gracias por existir. Las escrituras de Qumran, los rollos de Qumran. Sí, exactamente, se encontraban en Jordania, 1936, por ahí. Los rollos del mar muerto, así se llaman. Y es por eso que sabemos que Jesucristo era eseño, o sea, era judío, pero de la secta de los eseños. Ahí están todas las escrituras, todos los documentos. ¿Quién lo dijo? Simba, León de León. Ahí todo el mundo sabe eso, hombre. Yo no lo sabía. Todo el mundo sabe eso. ¿Cómo no van a saber, hombre? ¿Tienes más preguntas? Sí, pero pasa tú. Mari Morales, ¿la autoesclerosis tiene cura? Sí. Quiere decir que hay una condición anómala en la membrana timpánica. Hay un problema en el oído, para que me entiendan. Minerva. Sí, sí se puede, seguimos. Minerva, hola, saludos para los mejores doctores. Entonces, ¿qué significa tener la T4L Cobas E801 en 1.11? Si los valores normales son de 0.93 a 1.7. Bueno, si está en 1.11 y los normales 0.9 a 1.7, entonces está en niveles normales. Quiere decir que la tiroides trabaja en niveles normales. Está saludable la tiroides. ¿No? Pues sí, eso es lo que significa. Ok. Voy a hacer otra pregunta yo. A ver, ¿quién de aquí ya está tomando el cafelágeno? Y más importante, ¿quién ya está vendiendo el cafelágeno? ¿En México o en Estados Unidos? Por cierto, que ya en dos semanas tendremos el cafelágeno listo, por fin, en Estados Unidos. En dos semanas ya estará listo, ya mero, para que lo quiera vender. Y les platico que vamos a ir a la expo, vamos a ir a unas expos para presentar el cafelágeno en Estados Unidos. Muy pronto, estén atentos. Muy pronto, el próximo mes, ¿no? Sí, el 25 de agosto, vamos a estar en Denver, Colorado. 25 de agosto en Denver, Colorado, en la expo, en una expo. Se llama Newtopia, para presentar el cafelágeno. Repito, 25 de agosto en Denver, Colorado, Estados Unidos, en la expo Newtopia, para presentar el cafelágeno. Toda la gente que nos ve en Colorado, ojalá quieran ir y se den una vuelta para vernos. Y bueno, antes de seguir con más preguntas, aquí siempre les hemos recomendado comer lo más natural para estar saludables. Y lo peor que puede hacer es llevar una dieta de alimentos procesados, es decir, de alimentos que tienen colorantes, que tienen conservadores, que tienen, pues como este que les estoy enseñando aquí. Que es un experimento que he hecho con ustedes desde hace cuatro semanas. Y les digo, con sorpresa y con tristeza, tristeza porque hay gente que se come esto, por eso me da tristeza. Cuatro semanas y el pan no está enlamado, no tiene hongos, no tiene moho, no se le ve nada verde. Está duro, pero si no tiene hongos, pues la gente le podría dar una mordida. Ahora, ¿por qué no tiene hongos? ¿Por qué tiene muchos conservadores? Porque ni siquiera los hongos quieren comérselo. Un consejo, fíjate, un consejo muy importante cuando vas al bosque es, si ves un fruto que las hormigas no se las comen, es que ese fruto es un poco venenoso. También las hojas de los árboles. Entonces, si ves, si ves que a una comida no le salen hongos, ten cuidado, no es natural, te hace más daño lo que le ponen para que no se eche a perder que el azúcar que pueda tener. Y mira que no estamos a favor del azúcar, el azúcar deshace los huesos, pero esto, estos químicos es peor. Pero, miren, les traigo esta galleta que yo la hice, obviamente es muy saludable, tiene avena, tiene plátano, canela en polvo, natural, no la compren en polvo, sino compren la canela entera y la pulverizan en la licuadora. Y tiene poquita miel, a mí que me gustan las cosas dulces, y esto a los cuatro días sí le empieza a salir moho, sí le empieza a salir hongos. Pero esto es natural y súper sano, o sea, no tiene harina, tiene solamente avena, avena licuada, avena molida, plátano, miel, poquita miel y canela. O sea, si quieren comer algo saludable, hagan sus propias golosinas, sus propias galletas, pero esto, a esto sí, ténganle miedo. Como les dije hace uno o dos programas, yo no le tengo miedo a las enfermedades, yo le tengo miedo a estas cochinadas. A esto sí ténganle miedo, a esto, esto es lo que traen las enfermedades. Bien, seguimos con las preguntas. ¿Tienes por ahí Luis? Ah, mira, tengo aquí. Adriana Ferreira. Tengo problemas digestivos por causas de enfermedades autoinmunes. Sí. Lo cual me ha hecho bajar de peso, tener anemia, me es difícil comer suficiente porque me la paso inflamada del estómago. ¿Qué puedo hacer para mejorar la anemia e intentar subir un poco de peso? Bueno, más bien deberías de controlar tus problemas autoinmunes y con eso ya se restablecen todo, ¿no? Sí, eso es lo importante. No te vayas a los síntomas, ¿no? Vete a la raíz del problema y ya me lo estás diciendo tú. Bueno, lo que tiene que hacer ella es llevar una dieta vegetariana cruda unos seis meses. Así como, así como, se lo digo, dieta vegetariana cruda unos seis meses. Mira, déjame seguir leyendo su pregunta porque está muy interesante. ¿De qué forma o con qué ingredientes podría tener una dieta a base de jugos balanceados? Mira, si no sabes cómo combinar los jugos, cómo combinar las frutas para tener una dieta balanceada, de todas maneras hazla como puedas, aunque lo revuelvas mal, es mucho mejor que seguir comiendo lo que estás comiendo. Es mucho mejor que lleves una, que combines mal la fruta a que estés comiendo esto, a que estés comiendo harinas, a que estés comiendo grasa, salchicha, jamón, pan. Porque claramente no está funcionando, claramente lo que haces ahora no está funcionando, ve, anemia, muchos problemas autoinmunes. Entonces, esa es una pregunta muy común, es que no sé cómo combinar la fruta, por eso sigo comiendo pan dulce, por eso sigo comiendo donas. Sí, porque si combino donas con orejas no pasa nada, ningún nada malo, ¿verdad? Bueno, yo le recomiendo a esta persona que lleve dieta vegetariana cruda, sería buenísimo. Para los problemas autoinmunes, bueno, para la anemia, por problemas autoinmunes, el té de muicle, con C de casa, muicle, es buenísimo. No tiene una idea, es una cosa increíble. Si le hago uno que sepa, siento mucho jugo de limón, ajo, cebolla, mucha alfalfa, albahaca, perejil, cilantro, todo eso le va a servir, cómalo todos los días, mucho jengibre con bastante miel, eso es.